Buenos días a todos y todas. Muchas gracias por recibirnos acá en la CEPAL. Me presento, yo soy Francisca Gallego Jara, soy la subsecretaria de Servicios Sociales del Ministerio de Desarrollo Social. Aprovecho de disculparme por no haber podido participar el día de ayer, pero justamente, como saben, Chile nuevamente ha sido afectado por un sistema frontal de lluvia. Me tocó acompañar al presidente a las visitas de las zonas afectadas, donde justamente las personas mayores, y particularmente en el territorio que estuvimos, tenemos personas más afectadas. Y ahí también la relevancia, sobre todo, de cómo los logros desafíos globales, regionales, pero también nacionales que tenemos en nuestro país, tienen que ser desafiados y en este caso es muy propicio para poder abordar estas materias. Bueno, el día de hoy vamos a tener un panel del cual me va a tocar moderar en el marco del seminario que se llama Hace el aprovechamiento de las oportunidades del envejecimiento poblacional, perspectivas desde el sector público. Vamos a tener tres intervenciones orientadas en base a cuatro preguntas y voy a aprovechar de presentar a las panelistas que nos acompañan el día de hoy. En primer lugar, nos acompaña Ana Maria Camarano, que es coordinadora de Género, Raza e Igualdad de Generaciones de la Dirección de Estudios y Políticas Sociales del Instituto de Investigación de Economía Aplicada de Brasil. Ella es licenciada en Economía, maestra en Demografía y doctora en Estudios de Población. Es investigadora especializada en temáticas de envejecimiento de la población, cuidado de larga duración, políticas para las personas mayores y dinámica demográfica. El miembro honorario de la Sociedad Brasileña de Geriatría y Gerontología desde el 2014 y en el 2018 fue adaptionada con el Profeo de Relevancia IPEA por el conjunto de su trabajo. Le damos la bienvenida a Ana Maria. También nos acompaña Mauricio Soto Rodríguez, el exdirector de Supervisión de Derechos de la Superintendencia de Compensión de Costa Rica. Es economista con un enfoque en temas de microeconomía y microeconomía como lo de la economía pública, regulación, economía laboral y economía de la salud. Antes de subir el cargo actual de la Superintendencia de Pensiones, fue director de supervisión de regímenes colectivos en la misma institución. Previamente trabajó como analista y asesor en el Banco Central de Costa Rica, en el Banco Mundial, en el Ministerio de Hacienda de Costa Rica, en el Banco Internacional de Desarrollo y en la Fiscalía Nacional Económica de Chile. Así que conoce harto nuestro país. Y también nos acompaña Mirta Razurí Alpiste. Espero haber conocido bien tus apellidos, Mirta. Ella es gerente general de la Oficina de Normalización Previsional de Perú. Es abogada y maestra en regulación con una amplia trayectoria profesional en diversas instituciones públicas del Perú. Durante su carrera, asesora legal en el organismo supervisor con las contrataciones del Estado, el Ministerio de Transporte, la Superintendencia Nacional de Servicios de Saneamiento, el Ministerio del Interior, el Ministerio de la Educación, la Presidencia del Consejo de Ministros, el Ministerio de Vivienda, Construcciones y Saneamiento y el Ministerio de Economía y Finanzas. En el año 2020, asumió el rol de gerente general hasta el siguiente año, antes de volver a subir ese rol en el 2023, trabajó en la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración. Este panel va a estar ordenado en base a cuatro preguntas y cada una de las panelistas podrán responder en un máximo de uno a dos minutos cada una de las preguntas. Las voy a pasar a revisar. Primero, ¿en qué medida la economía plateada, que sabemos que ha sido un concepto central del seminario, puede entenderse como una oportunidad para favorecer el desarrollo productivo e inclusivo? También queremos abordar en el contexto del envejecimiento poblacional cuáles son las áreas claves donde es posible identificar y forjar sinergias entre las acciones del sector público para generar un impacto positivo. También, ¿qué tipo de gobernanza y capacidades institucionales existen en su país para aprovechar mejor las oportunidades de la economía plateada? Y por último, ¿cuáles son los principales desafíos y tareas pendientes que debemos abordar para aprovechar plenamente los beneficios del envejecimiento poblacional? Dicho esto, iniciamos el panel y aprovechamos también de saludar a quienes nos están siguiendo de manera online en esta valiosa conversación y le doy la palabra a Ana Amelia. Muy buenos días y muchas gracias por la invitación. Pido disculpas por hablar en inglés. Pido disculpas por hablar en inglés, lo tengo en el portal. Pido disculpas por la nueva demografía y el régimen epidemiológico, uno de los grandes desafíos para el desarrollo económico es la activación del sistema económico y para encontrar las demandas de la nueva demanda de consumos en esta sociedad que envejece y promover inserciones del país en la competición global. Esta competencia global, esto significa actividades y negocios, innovadores, productos, etc. Esto requiere privilegiación de difusión de los beneficios de la innovación en la sociedad, algo como un ecosistema de bienestar social. Esto debe ir más allá de los servicios públicos. Esto debe ir más allá. OCTE recomienda adoptar un modelo de salud rayado en el cual la edad de la población se puede ver como generacional. También deben elaborar las respuestas en base a un nuevo concepto de políticas públicas. La Comisión Europea en 2015 propuso adoptar consejos en base a la demografía cuidado a largo plazo. Hace énfasis en que el concepto de economía plateada no solamente se refiere a los mercados de las personas mayores, sino que a una estrategia de desarrollo económico. Existen varios sistemas que se pueden promover, como por ejemplo la economía verde, la azul, la blanca, la compartida, entre otras. Es importante no confundir este sistema como una estrategia de marketing solamente. Las políticas públicas desempeñan un papel muy importante en cuanto a las iniciativas para la decisión sobre a lo que hay que producir, cómo producirlo y quiénes producen más allá de la producción de servicios de salud y cuidado. La economía ha incorporado el asunto del cuidado y debe enfocarse en el hecho de que el cuidado a largo plazo constituye un componente relevante para el PIB de las décadas venideras y también para poner atención a las desigualdades sociales. También debemos notar que estas actividades conllevan mucho trabajo, especialmente para las mujeres. La demanda para el cuidado a largo plazo se espera que aumente en el futuro cercano y va a implicar más innovaciones tecnológicas, también educación e investigación, de acuerdo a la integración de la ciencia y la industria. En Japón se espera que haya 300.000 profesionales más del área de cuidados. La economía plateada ha avanzado en el área de la información y de las tecnologías de la información y la comunicación, y es el intermediario de casi todas las vidas contemporáneas, entregando también cuidado a largo plazo para los mayores. La tecnología en esta sociedad es una estrategia importante para suprimir, para entregar el área de cuidados. Es un área fundamental para la economía plateada. Gracias. Muchas gracias, Ana. Qué importante lo que señalan también de la vinculación entre economía plateada y cuidado, sobre todo cuando tantas centralidades adquieren en la agenda, sobre todo de la región, la producción y construcción de los sistemas nacionales de apoyo y cuidado, que aprovecho de comentarles, que en el caso de nuestro país se llama Chile Cuida. Ahora le damos la palabra a Mauricio para que nos pueda contribuir también con la primera pregunta. Sí, buenos días a todos. Muy feliz de estar acá de vuelta, como decía la subsecretaria. Chile es un país que me guardo mucho cariño, me tuve la oportunidad de vivir acá, y además tiene muchos parecidos de Costa Rica, justamente en este tema que hablamos del envejecimiento, y la particularidad que se habló el día de ayer, de ese acelerado envejecimiento que tiene la región, y a diferencia de otros países que nos toman, como decía la media, con los sospechosos de siempre, problemas de desigualdad, problemas todavía de productividad, como que se genera esa tormenta perfecta, y no queremos caer en ese mismo. Justo todo lo contrario, hace año y medio también Surma me ha traído a un seminario donde lo que se hablaba era de servicios de cuido, y producto de ese seminario, de servicios de cuido, estamos en las puertas de un diálogo social en Costa Rica, donde un eje, un área temática va a ser justamente el cuido, porque consideramos que es tan importante como el tema de pensiones, y puede llegar a costar tanto dinero como el tema de pensiones, entonces queremos posicionarlo como un eje temático propio. Tal vez un poco para hablar de estos retos que enfrentamos actualmente, lo que ha venido trabajando la superintendencia, es justamente un diálogo social, donde vamos a trabajar de forma articulada con diferentes actores, de tanto en el sector público, representando al Estado, como parte tripartita en centro de negociación previsional, también va a estar representada el sector laboral, y por supuesto también el sector corporativo. También vamos a incorporar en este diálogo social a la academia, consideramos que va a ser muy importante tener la participación, digamos, de la escuela centroamericana, centro centroamericano de población, que son los que nos afectan en las proyecciones demográficas, el programa Estado de la Nación, y por supuesto vamos a incorporar, para darle cobertura a los temas de servicio de cuido y de la economía plateada, al Observatorio del Envejecimiento, que es un observatorio anidado del Observatorio Económico de la Universidad de Costa Rica, y que también incorpora el componente más micro, por decirlo de alguna forma, del envejecimiento de parte de la Facultad de Medicina de esa universidad. También vamos a incorporar otro programa similar que tiene la Universidad Nacional, y entonces con eso queremos terminar de reunir la parte de la academia. Otros participantes que van a tener este diálogo social son representantes de la juventud, consideramos que además representantes de los observatorios del envejecimiento, que de una forma posicionan a la población mayor, ¿verdad? También todo este diálogo social es para que haya un sistema nacional de pensiones para los jóvenes, ¿verdad? Entonces también van a haber representantes de la juventud. Hemos tenido una cercanía con el Ministerio de Cultura y Juventud, que a su vez nos ha asesorado a quienes tenemos que participar en este diálogo. Entonces, bueno, estamos muy ocupados, ¿verdad?, en levantando este diálogo social. Esperamos para finales de junio terminar de conformar lo que denominamos el quiénes, ¿verdad?, cuáles son los ejes temáticos, como les decía, justamente el tema de la economía plateada, ¿verdad?, tanto en sus retos como en sus oportunidades, va a formar parte de este diálogo. La superintendencia de pensiones tiene un rol también de fiscalización, ¿verdad?, y de alguna forma este diálogo social lo que viene es a hacer un fortalecimiento de la cobertura, la sostenibilidad y la suficiencia del sistema nacional de pensiones. De alguna forma es el rector de este diálogo, pero si queremos delegarlo en un secretario técnico que sea completamente neutral, entonces va a haber una fase con los mismos participantes que confirmamos en esta comisión interparticipativa para que sea evaluado este secretario técnico de una forma que pueda ser de consenso, ¿verdad? Entonces ahí la superintendencia de pensiones va a ser un participante más. Nosotros, además del tema de cuido, tenemos otros temas que hemos desarrollado porque si bien la superintendencia de pensiones en Costa Rica no tiene iniciativa de ley, de forma muy similar a otras superintendencias en el mundo, sí nos han tocado muchas veces las puertas de la asamblea legislativa para realizar iniciativas. Y una de ellas, que tal vez más adelante les comento con más detalle, es el proyecto de ley de pensión básica universal, que justamente busca atender muchos de los retos que hemos comentado ayer y el día de hoy en cuanto a darle más cobertura a la población adulto mayor cuando llegue a su edad de retiro. Ya Costa Rica tiene un sistema multipilar, ¿verdad? Hay un pilar no contributivo, pero dadas las proyecciones demográficas, el empobrecimiento en la etapa adulto mayor, si no se hace nada en un escenario totalmente pasivo, incluso como supuestos bastante conservadores, como suponer que la estructura de las economías a nivel de hogar se mantiene constante. Eso es un supuesto conservador, porque entre mayor envejecimiento hay mayor presión hacia el empobrecimiento, pero manteniendo la misma estructura se cuadruplica, ¿verdad? Estaturas de pobreza. Y partimos de un nivel de pobreza en la vejez ya alto. Nosotros somos miembros de OCDE, uno de los países de la OCDE andan alrededor del 14%, tenemos otros países con bastante baja pobreza en la vejez, como Uruguay en la región, y nosotros andamos alrededor del 22%. Entonces ya es un nivel que preocupa y si se proyecta, ¿verdad? Eso va a preocupar todavía más. Y no solo ese tema tenemos, sino que también el régimen básico de pensiones de Costa Rica, ¿verdad? Tiene todavía no es actualmente justo, ¿verdad? Entonces todavía tiene problemas de solvencia, tiene capitalización, pero nace por ahí en los años 40 con una edad de tiro de 65 años, ¿verdad? Que se ha mantenido no solamente constante, sino que ha visto la evolución de la esperanza de vida de Costa Rica, que eso es también algo muy bueno desde el punto de vista social, pero desde el punto de vista de pensiones obviamente era una amenaza porque como la edad normal de tiro no se ha ajustado y, sin embargo, si se han hecho reformas para adelantar la pensión y tampoco se han aumentado las contribuciones, si genera un problema actuarial que todavía tenemos que resolver, ¿verdad? Entonces, en esta iniciativa, la solvencia de pensiones quiere llevar esta propuesta de atención básica universal, ¿verdad? No solo para atender el problema corto, sino también para darle una salida al problema de solvencia que tiene actualmente el IBM. Entonces, más o menos la idea que tenemos detrás de este proyecto es que el pilar no contributivo sea financiado completamente con recursos del Estado, ¿verdad? Entonces, realmente no sabe cuánto es lo que cuestan estas pensiones mínimas o no contributivas. No son exactamente no contributivas, pero sí son pensiones mínimas. Entonces, lo que queremos hacer con este proyecto es separar los fondos para que este fondo de pensiones mínimas sea financiado completamente con recursos fiscales, ¿verdad? Como un bien público. Y, por otro lado, entonces se deja la cuota euro patronal para financiar la pensión contributiva, ¿verdad? Y eso permitiría saber a ciencia cierta cuánto tienen sus contribuciones, ¿verdad? Para alcanzar cierta solvencia lo que queda en el otro fondo, ¿verdad? Este, obviamente, sabemos también con todos los retos del mercado laboral, el producto de la automatización del trabajo, ¿verdad? Que es un reto, o sea, del mercado laboral nos vienen muchos retos que también se replican e incluso se potencializan en el sector pensiones. Y hay, entonces, que reformar también sus pensiones para adaptar a un mercado laboral más dinámico, ¿verdad? Y, en ese sentido, no estamos viendo que la solución sea simplemente aumentar las contribuciones, como fue en los últimos años la salida de la Caja Constitucional del Seguro Social, sino que también se le genere un espacio. Porque ya Costa Rica tiene una de las contribuciones sociales más altas de la región. Entonces, generar un espacio para que aquellas cargas que están, que pesan sobre las planillas, pero que realmente van a financiar el presupuesto nacional, pues que se le consigan otros recursos, ¿verdad? Para que sean financiadas directamente con esos impuestos generales, ¿verdad? Y no pesen sobre las planillas, lo que daría mayor espacio para que la Caja Constitucional del Seguro Social pueda elevar sus contribuciones. Pero eso nos pone a las puertas también de una reforma fiscal, ¿verdad? Entonces, vean lo complejo que son estos temas, ¿verdad? Hay temas de desigualdad, hay temas de productividad, ¿verdad? Y hay temas también de desafíos en subvenciones, en subvenciones, en subvenciones, en subvenciones. Realmente es un problema, o sea, son varios problemas anidados al mismo tiempo. Y por eso la salida de las subvenciones es holística, ¿verdad? Con formar un equipo de trabajo multidisciplinario, interparticipativo, donde se puedan integrar diferentes enfoques. Y ojalá, en esta etapa, dejarlo madure, por lo menos, en su parte técnica. Y que después, si haya un diálogo, incluso anticipado, como actores de la Asamblea Legislativa, como la Comisión de Asuntos Sociales, que, por cierto, ahora que iniciamos este diálogo social, ya nos recibieron y le dejan a este diálogo, ¿verdad? Para que nos puedan alimentar en aspectos como técnica legislativa, como cuáles proyectos que se están moviendo en la Asamblea, pero que ahora lo fuerte tal vez sea esta parte técnica, para que ya a febrero de 2025, que es la fecha focal que estamos proyectando, se pueda ir a la Asamblea Legislativa con una iniciativa que, por lo menos, de punto de vista técnico, tenga sentido. Pero que, por supuesto, también den un espacio a la Asamblea Legislativa para que termine de formar, ¿verdad? Y que la autoría, por supuesto, quede en los diputados del Congreso. Gracias, Mauricio. Perdón, no, es que tengo... Muy interesante. Si te parece, me lo dejamos acá y lo tomamos en la siguiente ruta. Super, muchas gracias. Le voy a dar la palabra a Mirta. Hola. ¿Qué tal? Buen día. Agradeciendo la invitación para poder participar hoy día con ustedes. Les extiendo un saludo de parte del jefe institucional de la Oficina de Normalización Previsional de Perú, Vitor Hugo Montoya. Bueno, la Oficina de Normalización Previsional es un organismo público adscrito al sector economía y finanzas en Perú. Con relación al tema que nos trae hoy día, en Perú, en la década de los 1950, la gestura de la población peruana estaba compuesta básicamente por niños, así que de cada 100 personas, 42 eran menores de 15 años. En el año 2023, 24 de cada 100 habitantes son menores de 15 años. Y así ha sido el proceso de envejecimiento de la población peruana. Ha aumentado la proporción de la población adulta mayor de 5.7% en el año 1950 a 13.6% en el año 2023. Consideramos, entre los beneficios de la economía plateada, la creación de empleo adaptado a adultos mayores, el impulso a la innovación, el emprendimiento y el fortalecimiento de la economía local. Consideramos que es muy importante tener claro el objetivo de aprovechar el potencial económico y social de los adultos mayores, reconociendo su experiencia y habilidades y generando nuevas oportunidades en el mercado laboral. En Perú, la evolución del empleo ha sido, ha ido en incremento, bueno, luego con la caída ocasionada por el COVID se ha recuperado, la tendencia de crecimiento ha sido positiva en los últimos 10 años y el mismo comportamiento se observa en la población de adultos mayores de 50 años. No, con relación a las tasas de empleo, nosotros tenemos que en el año 2023, por ejemplo, si hablamos del empleo formal versus el informal, el empleo formal al cierre del año 2023 fue de 26.1% y el empleo informal de 73.9%. Con relación a la evolución de los ingresos, la evolución de los ingresos en la peruana ha tenido una pendiente al alza. En el año 2023 ya se superaron los índices y periodos prepandémicos. No, 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 no. Empezó a reparar los niveles prepandémicos. Con lo cual nosotros lo que vemos es que en el comportamiento tanto del mercado laboral y en el tema de los ingresos, la población de la PEA económicamente activa, el componente de las personas más pequeñas y 50 años, ha tenido el mismo comportamiento que en la economía en general. Eso es importante tener en cuenta. Otra cosa que es para nosotros importante destacar desde la ONP, porque es algo que tiene que ver con la labor que nosotros realizamos, es el tema de la evolución al acceso a los servicios financieros. El acceso a los servicios financieros en el Perú ha venido creciendo, notándose un mayor incremento del año 2020. Y este repunte puede explicarse principalmente por la digitalización obligada en la sociedad, producto de la pandemia y del COVID. Ahora, en el marco de la pregunta que nos han formulado, existe una marcada tendencia mundial al enriquecimiento de la población, sin embargo, lo que podría parecer una carga social se está convirtiendo en una gran oportunidad a nivel económico. Hablamos de los adultos mayores de 50 años que poco a poco se van haciendo un lugar en la economía, tal es decir, que estimamos que en el año 2030 el 30% del crecimiento del consumo en América Latina y en el Caribe proviene de este crecimiento social. Al respecto, en lo que corresponde a nivel productivo, consideramos que ahí existe una oportunidad para favorecer el desarrollo productivo por personas de 50, mayores de 50 años, que actualmente estudian, trabajan y por sus condiciones de salud, claramente la expectativa de vida es mayor. Esto va a generar grandes oportunidades para progresar el desarrollo de emprendimientos y oportunidades laborales. Y a nivel inclusivo, porque tendremos que pensar, pensamos en necesidades y demandas de bienes y servicios, ya que la longevidad se relaciona con mejoras en las condiciones de vida, o los temas de cuidado que se conectaban previamente, y salud de la población, lo que conlleva al reto de mejorar, entre otros, nuestros servicios de pensiones y de salud. Con relación al tema de pensiones, quería hacer un pequeño comentario en el caso de cómo funciona el sistema peruano, aprovechando la pregunta para podernos ubicar. En el Perú el sistema de pensiones tiene varios actores. La intervención pública previsional está marcada por las AFPs, que son el sistema privado, el sistema nacional que está administrado básicamente por la ONP. Nosotros administramos, calificamos derechos y pagamos pensiones, pero también tenemos pensiones no contributivas, que son dadas por el Ministerio de Inclusión Social a través de Pension 65 y Contigo, que son programas del Estado. También tenemos otros regímenes, como regímenes de pensión militar y policial, y también tenemos regímenes de pensiones y compensaciones en servicios civiles prestados al Estado, que no están comprendidos en nuestro régimen general. Nuestro régimen general es conocido en el marco de una norma que se dio hace mucho tiempo atrás, que es el Decreto Ley 2990. Ese es el régimen general en el cual pensionamos en Perú. Fuera de este régimen, está el régimen del Decreto Ley 2530, que es el régimen que es un régimen cerrado. Así mismo, como características, la principal diferencia entre el sistema privado y el sistema nacional en Perú, en el sistema privado tenemos cuentas individuales, en el sistema nacional hablamos de la solidaridad intergeneracional. Es un sistema solidario de reparto, donde los aportes de las pensiones asociadas al sistema nacional financian la pensión de los aportes jubilados del sistema. Al momento de jubilarse, su pensión será financiada con los aportes jubilados que aportan en el futuro. La gente que trabaja hoy día aporta para pagar las pensiones en las personas que ya se han jubilado, y bueno, en el tiempo ese sistema debía mantenerse. Gracias, Mirta. Creo que si pueden, están los micrófonos abiertos, entonces están empezando a resonar. La segunda pregunta nos convoca a abordar cuáles son las áreas claves donde es posible identificar y forjar sinergias entre las acciones del sector público para generar un impacto positivo. Les pido encarecidamente que podamos ajustarnos al tiempo, que es uno o dos minutos para poder abordar y sobre todo dar espacio a las preguntas que vienen a continuación. Gracias. La pandemia ha descubierto todo lo que es la edad adulta, la economía del cuidado ha ingresado a la agenda global y que exige las necesidades principales políticas. Y la necesidad del cuidado también muestra cuatro, la dependencia, funciona en este grupo etario, todos dependemos del cuidado en varias etapas de la vida. Las políticas de cuidado se difieren a las de salud debido al potencial de las mejoras y en este ámbito supera la salud. Ejemplos, los productos de cuidado personal, productos de higiene, dispositivos médicos, rocas cómodas u otros tipos de accesos, la tecnología asistida, los dispositivos y tecnologías que permiten la vida fácil para la gente mayor, como por ejemplo las aplicaciones de salud, el monitoreo, los GPS, entre otros. También hay agencias de viajes que se especializan en gente mayor adaptando hoteles, cruceros y otros, por ejemplo también la vivienda adaptada, los botoninos adaptados en el transporte especializado como los taxis y buses accesibles. Y esto asegura un cuidado de largo plazo y también otros elementos que fueron mencionados aquí ayer. La adaptación de la adaptación de espacios de trabajo, la adaptación de políticas de trabajo a través del ciclo de vida para reducir la necesidad del cuidado. Las políticas públicas deberían adaptar la estrategia que permiten al país ser menos dependiente de la importación de productos y servicios en el área del cuidado y la adopción de la formación en cuidados a parte de la regulación. Además, las inversiones e investigaciones para poder establecer todos estos elementos deberían ser considerados. Gracias. Muchas gracias, Ana. Le doy la palabra a Mauricio. Sí, muchas gracias. Por supuesto que es muy importante estimular todo el mercado de productos y servicios, desde telemedicina, tecnología, información, comunicación, turismo, sistemas para los hogares que estén adaptados. Y que realmente veamos este tema como nuestro, veamos el tema del medicinito de ahora, ir adaptando nuestros hogares, desafíos, estereotipos en el mercado laboral, para que ojalá sea en un buen contexto, una capacitación laboral que es cada vez más necesaria, que se fomente desde el lado positivo y más necesaria, que se fomente desde el lado positivo y no desde el lado negativo, desde la necesidad económica y también, por supuesto, la generación de empleos diferentes, sobre todo especializados o que aprovechen, digamos, la capitalización humana que hace la gente a través de su vida, donde, por ejemplo, actividades como el coaching, ¿verdad?, son mucho, tienen mucho mayor potencialidad conforme a lo que vayamos envejeciendo y que es también muy necesaria para las nuevas generaciones para incorporarse en los mercados laborales. Si bien, o sea, sin demérito de todo lo anterior, no se nos tiene que olvidar, digamos, que son las prestaciones del producto interno bruto, ¿verdad?, no necesariamente generan producto interno bruto. Entonces, de nuevo nos devuelven la pelota a los problemas de siempre, ¿verdad?, de productividad, de cómo generar mayor crecimiento y, sobre todo, atender la enorme desigualdad que tiene nuestra región. Entonces, yo creo que ahí el sector público hace un servicio inigual, inigual, ¿verdad?, que no se puede hacer desde el sector privado, que son reformas fiscales mucho más progresivas, ¿verdad?, y sobre todo, que tengan mínimo impacto, la menor restricción económica al proceso productivo, ¿verdad?, perdón, porque yo no tuve un pasado fiscalista y me cuesta quitarme también esos lentes, ¿verdad?, y yo creo que eso es un reto esencial, ¿verdad?, ¿cómo? Vamos a tener que generar mayores recursos, ¿verdad?, entonces la pregunta es cómo, ¿verdad?, porque la pregunta de cómo es tal vez más relevante que nunca, porque va a haber menos gente, ¿verdad?, trabajando para más gente, para dar más prestaciones. Entonces, sí tenemos que hacer todo lo que decía Pablo, digamos, desde el punto de vista económico, es muy complejo, ¿verdad?, y yo creo que se requiere, tal vez no es lo único que se requiera, pero se requiere, por supuesto, una reforma fiscal y por eso es uno de los temas que queremos posicionar también en este proceso de diálogo social. Muchas gracias, Mauricio, sin duda, para poder abordar la economía de los cuidados, y ahí los debates sobre los pactos fiscales son muy sustantivos, y sobre todo el tipo de financiamiento y la sostenibilidad de estos. Le doy la palabra a Mirta. Con relación a cuáles serían las áreas donde es posible identificar y forcar su inercia, estamos hablando de la gestión del sector público. En el sector público, nosotros nos movemos en base a la alimentación de competencias para poder hacer intervención. Entonces, en el caso del Perú, existe una articulación entre varios sectores. Tenemos el sector del Ministerio de la Mujer y Poderaciones Vulnerables, donde se trabaja en el taller del adulto mayor. Tenemos también el Ministerio de Inclusión Social, que trabaja en la entrega de subsidios, y aquí estamos con las entregas de pensión 65 y contigo. También tenemos a la oficina de normalización jurisdiccional, que también el Ministerio de Economía y Finanzas, que somos los que administramos y pagamos pensiones. Y también tenemos desde el lado que tiene que ver con prestaciones de salud al Ministerio de Trabajo, que tiene a su cargo el Salud, que trabaja las prestaciones de salud a los asegurados. Porque todos los asegurados en el Sistema Nacional tienen acceso al Sistema de Salud a través de E-Salud. No, ahora, si queremos ver esos espacios, tenemos que trabajar en la articulada. Hay espacios, sí, en el caso de la ONP, se vienen trabajando estas sinergias con otras entidades a través de unas casas de pensiones, estas casas de recuerdo que se llaman Yuyak. Nosotros hoy día manejamos 11 casas a nivel nacional, en Lima, en provincias y en regiones, desde hace 13 años. ¿Qué es lo que dábamos aquí? Servicios de acompañamiento a personas adultas mayores y tenemos por finalidad promover el envejecimiento activo, saludable y digno de nuestros pensionistas, mejorando su calidad de vida. La idea es reducir brechas de analítico digital en las personas mayores. También destacamos la identificación y seguimiento que hacemos de los pensionistas centenarios, personas que cumplen más de 100 años y que, llegado a ese momento, reciben por parte de la ONP un reconocimiento para, valga la redundancia, reconocer y valorar la trayectoria de la vida de estas personas. Las áreas claves que nosotros tratamos de trabajar dentro de lo que son los espacios de las casas de Yuyak es la parte de educación con la alfabetización de las personas adultas mayores, en colaboración con los CEBAS, que son Centros de Educación Básica Alternativa del Ministerio de Educación, a través del uso de darles clases para el uso de las computadoras y los celulares inteligentes, porque, claro, el acceso a las cuentas bancarias y a los pagos es a través ahora de las apps y el tema virtual, ¿no? Cada vez se ha reducido más el tema presencial. También el tema de vida saludable, con la proporción de salud y prevención de enfermedades, para contribuir con el envejecimiento activo, saludable y digno. Durante la pandemia destacamos, por ejemplo, que iniciamos el tema de intervenciones virtuales para combatir la soledad y el tema de salud mental durante el tema de la pandemia, porque muchas veces quedó el ganamiento, ¿no? Y especialmente para trabajar el tema con los adultos mayores se abrieron estos espacios. Y también contiene un componente socio-recreativo que promueve la integración y la socialización de las personas adultas mayores, porque se programan actividades de danza, bailes, yoga, cosas que atraen mucho a las personas adultas mayores, que muchas de ellas viven en estado de soledad. Yo recuerdo mucho de las visitas que hacemos a las casas en diversas épocas, el año y el padre, en Navidad, personas que te dicen, yo vengo acá porque recibo calidez. Aquí la gente me saluda, aquí la gente se preocupa y me pregunta cómo estoy. Lo que no pasa es cuando estoy en mi casa. Nadie se da cuenta cuando entro y cuando salgo. Entonces, es muy bonito el trabajo que realizamos, porque sentimos que debilamos y mejoramos bienestar. Muchas gracias, Mirta. Vamos con la tercera pregunta. ¿Qué tipo de gobernanza y capacidad institucional existen en este país para aprovechar mejor la componente de la economía plateada? Y partimos también con Ana. Gracias. 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 En cuanto a la gobernanza y capacidad institucionales de Costa Rica, contrarles, Como les decía, hay un régimen básico, donde viene la mayor parte de la tasa de reemplazo en la PES, pero también tiene una serie de requisitos, por eso el problema de solvencia que les comentaba, donde han estado estableciendo un periodo de consolidación, pero prácticamente son barreras de entrada, por ejemplo, 180 cuotas para consolidar el derecho a la pensión. Entonces, obviamente, eso genera cierta exclusión, que son atendidos a través del régimen no contributivo, pero que también tienen desafíos fiscales de financiamiento importante, que tiene alrededor de 30 mil personas en esta espera. Es un número, para el tamaño de Costa Rica, es un número importante. Eso por el lado del sistema de pensiones, por el lado de apoyo, en la vez, desde hace mucho tiempo, funciona la Constitución Nacional de la Persona Autónoma Mayor, CONAPAM, que por cierto, en este proceso de diálogo, también lo vamos a invitar a través de la rectora de CONAPAM, la ministra de Asuntos Sociales, que también va a participar en este proceso de diálogo. Y hace dos años, mediante la ley de la República, se creó una Secretaría Técnica de los Cuidados, en la vigencia. Es un espacio donde se le quiere dar, tal vez, un poco mayor, de mayor transversalidad. Anteriormente, era un tema que se asociaba mucho con la mujer, entonces, en el Instituto Nacional de Mujeres, usualmente en los conversatorios, por ejemplo, alrededor del tema de las pensiones, era el ente que traía el tema de cuidado, pero ahora, si no solo, si bien la mujer mayoritariamente hace los servicios de cuido, no solamente lo hace la mujer, entonces, se instauró esta Secretaría Técnica, que también se le quiere dar, tal vez, más contenido financiero, ¿verdad? A través de este proceso de diálogo en el que nos encontramos, ambos espacios, tanto la CONAPAM como esta Secretaría Técnica de los Cuidados, facilitan a la gobernanza para la toma de pensiones. También, una de las actores, la superintendencia de pensiones, que cuenta con la potestad regular y supervisar efectivamente el sistema de pensiones para la proporción de los derechos de los afiliados y los pensionados. Este, bueno, en este desafío en el que nos encontramos, esperamos que esta institucionalidad, ¿verdad?, que tal vez exista formalmente, ¿verdad?, también se dé mayor contenido económico y presupuestario, un poco más de dientes para que pueda tener herramientas reales para atender tanto los desafíos en la parte de pensiones, que les he venido comentando, como también en el tema de cuido. Muchas gracias, Mauricio. Le damos la palabra a Mirta. Nosotros trabajamos a 4.12 millones de afiliados en Perú y le pagamos pensión a casi 60.000 personas, que sea por derecho propio o por derecho derivado. Entregamos pensiones de jurisdicción por capacidad y sobrevivencia, ¿no? Ahora, nosotros consideramos que financiar el ciclo de vida de las personas es súper importante. En ese sentido, nosotros hemos trabajado tratar de flexibilizar algunas normas del sistema previsional para poder otorgar más y mejor pensión. Así, nosotros publicamos en el año 2020 una modificación a una norma que es el régimen general de pensiones, que es el decreto ley 19.990, que después de muchísimos años, casi 20 años, no había podido ser actualizado. Y en esa modificación, nosotros apostamos por una mayor flexibilidad normativa a nivel previsional y se introdujeron medidas para promover una inclusión social de personas mayores de 50 años. Entre las novedades, por ejemplo, una persona que ha dejado de aportar por 12 meses un año al Sistema Nacional de Pensiones no perdía la condición de afiliado facultativo y podía seguir laborando sin necesidad de inscribirse nuevamente. Las personas que estaban laborando pueden realizar aportos combinados de manera obligatoria o facultativa para tener una mejor pensión futura. Y también, por ejemplo, los varones que desean acceder a una pensión de viven pueden laborar y percibir también una pensión de viven ya que se suprime el requisito de acreditar la dependencia económica de la pareja. Consideramos que estas medidas favorecen a las personas mayores de 50 años que pueden mantenerlas activas en el mercado laboral sin ver afectado su acceso a la pensión futura. Y básicamente nosotros tratamos de trabajar el tema de la cultura previsional. Estamos tratando de incluirlo en la currícula nacional, trabajando con el Ministerio de Educación. Tenemos una visión de clientes centrismo para poder poner al adulto mayor, a la persona, al pensionista y al afiliado en el centro del servicio, para la cual, por ejemplo, venimos trabajando una plataforma nueva de pensionamiento con el apoyo del BID a fin de poder mejorar nuestro servicio y poder coberturar mejor. También venimos trabajando completamente articulado con otros sectores, la protección de derechos, la mejora continua y la gobernanza de las finanzas tradicionales y la gestión de las personas. Este tema de gobernanza y capacidades institucionales en nuestro país, queremos que existen capacidades, pero debemos trabajar continuamente por mejorar la articulación para lograr una mejor gobernanza. Y de esta manera impactar de mejor manera en las personas mayores de 50 años y poder aprovechar las oportunidades que nos brindan la economía plateada, que es un futuro cercano y completamente legal. Muchas gracias, Mirta. En honor al tiempo queremos hacer un pequeño cambio y dar la palabra al público, quizás partir por las dos preguntas que tenemos online. Yo voy a aprovechar de leerlas y le doy el paso a cada uno de nuestros panelistas. Y pido así que nos ajustemos máximo al tiempo, yo los voy a ir acompañando en ese proceso. Nos preguntan por la virtualidad, ¿cierto? Si deberíamos asegurarnos de que los fondos de pensiones no se inviertan en las empresas que destruyen los sindicatos y contribuyen al cambio climático y a la guerra, todo lo cual contribuye a los problemas de las personas mayores. Y voy a leer la otra pregunta y me diariamente es, ¿qué papel pueden desempeñar las cooperativas para garantizar una economía plateada más saludable y digna, ya que tienden a ser más resistentes a las crisis económicas y se basan en el compromiso democrático participativo de sus miembros, en este caso con las personas mayores. Entonces, voy a darle la palabra, vamos a decir, en el mismo orden, te doy la palabra a Diana dos minutos máximo para poder dar respuesta a estas preguntas. Exacto. Bueno, bueno, creo que las preguntas de pensiones, así que es una pregunta internacional. especialista. No, mult now the countries are living this, experience this as populations age two countries. Even it's important you have a very interesting system, which to... Hasta ahora podemos decir que la cobertura es universal. Unos 90% de los adultos, 65 más, recibió algunos beneficios. Parte de esto no contribuidor, y parte de la parte es contribuidor. Pero cuando piensas en el futuro, no esperas que continúe. Mi opinión es porque el contrato social que está en la base del sistema de pensiones está rompido porque está basado en cooperación intergeneracional. Los adultos están aumentando mucho más que las personas adultas. Y estas personas no están completamente involucradas en el mercado laboral. Y por lo tanto, no hacen una contribución en relación con vida social. Hay que pensar en un nuevo contrato social. Y también en un contrato social. Los padres cuidan para los niños y los niños cuidan para los viejos. Así que es la misma pregunta. Porque la familia es pequeña. Y las familias tienen mucho más pequeñas. Y aumenta, por otra parte, el número de personas mayores. Así que el contrato social que fue basado, se creó en el año 45. Yo creo que debe estar pensando de otra manera. Porque los sistemas no van a ser sostenibles en una manera larga. No sé si con eso respondo la pregunta. Muchas gracias, Ana. Súper bien. Mauricio, te doy la palabra a ti también en dos minutos, por favor. Nada más para agregar las preguntas en relación a dónde invierten las empresas de pensiones. Claro, debemos asegurarnos respecto a un seguimiento sobre las empresas que pudiesen tener algún efecto en la destrucción del sindicato, en la construcción al cambio climático y la guerra. Y, por otro lado, el orden de las cooperativas para garantizar una economía platicada y saludable. Sí, muchas gracias. Porque yo insisto de nuevo en el proceso de diálogo. Justamente un actor que me faltó mencionar, que no son tantos como parece que ahora son 15, es justamente las empresas de pensiones. Las vamos a incorporar en el proceso de diálogo, en el caso de Costa Rica, porque, y ya aquí me cambio el sombrero como director de supervisión del día, uno de los riesgos que, de hecho, tenemos también mafiados en la superintendencia de pensiones, son todos los riesgos relacionados con ESG, que en español es toda la parte de gobernanza, de sostenibilidad ambiental, y la parte social, de responsabilidad social. Por supuesto que el sector pensiones, como es el que acumula usualmente en todos nuestros países, es el mayor ahorro macroeconómico a nivel país. Por supuesto tiene que jugar un liderazgo, ¿verdad? Y también la parte de inversión, la parte de gestión de activos, es tal vez la actividad sustantiva de las empresas de pensiones. Entonces, por supuesto, no puede quedar por fuera de este proceso. Ellas deben mapear, ¿verdad? Siempre bajo un marco de gobernanza, ahora que estamos hablando de las cooperativas, que tienen tal vez un lado, una fortaleza, ¿verdad? Dado que no tienen necesariamente una actividad de lucro, ¿verdad? Pero también eso genera un reto desde el lado de la gobernanza, porque no tienen, digamos, un focalizado, un doliente, ¿verdad? Que pueda perder, digamos, el capital accionario súbitamente, como en una empresa social anónima, ¿verdad? Entonces, hay que balancear, tal vez en partes de las cooperativas, como en las empresas de pensiones, esa buena gobernanza, para que vayan incluyendo factores de gobernanza, de responsabilidad social, y de responsabilidad ambiental en sus inversiones. Por supuesto, en Costa Rica no lo hacemos alejados desde el principio de rentabilidad riesgo, ¿verdad? O sea, siempre se les exige que estos criterios se incorporen dentro de la buena gobernanza, ¿verdad? Para optimizar las pensiones en el tiempo, ¿verdad? Porque un principio básico en pensiones es que alrededor del 60% de las mismas se pagan con rendimiento, ¿verdad? O sea, si solo pagáramos pensiones con aportes, ¿verdad? Solo serían del 40% de lo que recibimos hoy en día. Entonces, sí se tiene que combinar la parte de capitalización que generan los mercados financieros con la parte de responsabilidad social, gobernanza y ambiental. Y, por supuesto, este tema de envejecimiento de economía plateada naturalmente forma parte de estos criterios que cada vez tienen un marco de gobernanza, ¿verdad? Muchos países estamos avanzando en la taxonomía, ya México la tiene, Costa Rica también. Está en un proceso de consulta pública, también están las normas NIC, ¿verdad? Uno y dos en relación a estos temas. Entonces, ya es un tema que está de por sí avanzando muchísimo, ¿verdad? Y que muy posiblemente ya va a ser natural o orgánico en el proceso de inversiones y de la gestión de las empresas de pensiones y de cooperativas que se incorporen en verdad a estos elementos de economía plateada. Gracias, Mauricio. Mirta, te doy la palabra. Con relación al tipo de inversiones o condiciones en las cuales deben invertir las empresas que manejan fondos de pensiones, bueno, en el caso de Perú, nosotros somos el sistema nacional, no realizamos inversiones con los fondos porque estos fondos, como trabajamos con un esquema solidario de reparto, las personas aportan y ese dinero básicamente pasa por el pago de la pandemia el mes correspondiente. En el Perú, sin embargo, existe un actor que es singular, que es el Fondo Consolidado de Reservas. Dentro del sector público, hace muchos años, cuando se hicieron las privatizaciones de varias empresas, muchos de los fondos de pensiones de estas empresas pasaron a ser administradores por este fondo consolidado de reservas. ¿No? Donde la rectoría y la gobernanza es a cargo de un directorio presidido por el... donde está el presidente de la Universidad de Reserva, el ministro de Economía y el jefe de la OMP. Y dentro de ciertas reglas, con un esquema súper regulado, se permiten realizar inversiones con el dinero de estos fondos, que vienen de estas privatizaciones. Pero en el sistema en lo que corresponde solamente aquí. Y en el caso del Sistema Nacional, nosotros realizamos inversiones y el financiamiento de la planilla para el pago de las pensiones está hecho básicamente por los aportes y lo que complementa el Tesoro para poder llegar al monto por corriente del pago de la planilla. Y en general, nosotros como Estado, desde el sector público, tenemos una posición de garante. Por tanto, en el caso de inversiones que tengan que realizar más o con dinero de las pensiones, deberían respetarse todos los estándares y tratar de buscar la mejor performance de las empresas, el mejor perfil de las empresas para las inversiones. Y con relación al tema del rol de las cooperativas, en Perú también tenemos cooperativas. Están reguladas por la Superintendencia de Banca y Seguros, igual que los bancos. Tienen un régimen que está bien regulado, pero son las que las cooperativas respecto a los bancos tienen mayor circunstancia con la población. O sea, por decirlo de alguna manera, se advierte un mejor acertamiento respecto a los bancos porque a veces las comisiones para el acceso a los créditos son mucho más amigables, por decirlo de alguna manera. Ahora, en el marco de la economía plateada, yo creo que tenemos que trabajar mucho en políticas públicas para luego autorizar los marcos regulatorios y levantar restricciones para efectos de poder hacer posible que las personas mayores de 50 años puedan tener acceso, por ejemplo, a créditos en el tema de seguros, en el tema de préstamos en general, y, por ejemplo, el tema que se comentaba ayer, que es un producto de la economía plateada, el tema de la hipoteca inversa, ¿no? Que, por ejemplo, curiosamente en el Perú el índice de edad para acceder a la hipoteca inversa son los 65 años. Entonces, ahí tenemos mucho todavía que trabajar. Gracias. Muchas gracias, Mirta. Les propongo la palabra a quienes están hoy acompañándonos en el público. No sé si hay alguna pregunta que quisieran hacerle a alguno de nuestros panelistas. Ahí nos están viendo la palabra, por favor. Hola a todos. Hola a todos. Gracias. 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 que hemos avanzado. ¿Cómo han hecho esta convivencia entre población adulta mayor que va en mejores condiciones, que tiene una longevidad, que tiene recursos para poder moverse y poder proyectarse de mejor manera con esta otra población que por su desigualdad, por su inequidad, por su condición de salud, están en desvesta y que en realidad si no hay una política pública que vaya orientada al cuidado, son pacientes que van quedando bien protegidos y son personas que están quedando con su familia sin esa ayuda y sin poder tener esos cuidados. Entonces la pregunta es, ¿cómo han balanceado estas políticas públicas en un escenario donde tenemos que también no olvidarnos de esta población que es más vulnerable y que requiere más cuidado y que las políticas públicas no la puedan dejar de lado en el fondo? Tenemos que tener políticas públicas fuertes para tener este cuidado y no ser unos cuidadores y unos cuidadores que están precarizados. Gracias. 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 Gracias por sus preguntas. Me quiero comentar dos experiencias en Brasil, dos experiencias públicas para la cuidadosa de los pobres dependientes. Uno es en Belo Horizonte, se llama el proyecto Mayor Cuidado, o lo que significa cuidadores para los adultos mayor. Es un problema. Es un problema. Es un problema. El sistema de salud y el sistema social. Es consiste en visitar un país pobre con la presencia de los dependientes adultos. Entonces, enviados a los dependientes profesionales para pasar algún tiempo en la casa de los dependientes adultos. Y también estos cuidados pueden tomar algunos instantes sobre la persona, el dependiente adulto, sobre la condición de salud. A veces, a veces enviados a un médico médico o una enfermera en este país. Otro caso está en São Paulo, se llama el programa de amigos adultos mayores. Entonces, es parte del programa de salud. Se enviaron a una persona a la persona, no a la persona, pero a una persona, a un individuo que trabaja por el Ministerio de Salud. Para visitar a la familia. Y especialmente, ahora están colocando, para visitar a la familia y verificar por qué son las condiciones de esta persona. Si pueden salir o no. Si pueden comer su comida o no. Si pueden cocinar o no. Si pueden cocinar o no. Entonces. Se han centrado en estas personas mayores que viven solas. Porque a veces estas personas, en este libro, son los únicos con los cuales estos individuos hablan. Los únicos con los cuales estos adultos mayores hablan, entonces, ha tenido un muy buen efecto en la vida de estas personas, porque la soledad puede traer consejos, depresión, demencia, entonces, es una primera experiencia, están tratando de reproducirlo ahora también en Salvador. Muchas gracias. 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 Vamos a conversatorio. Vamos a conversar sobre la temática de el aprovechamiento de las oportunidades del envejecimiento poblacional y las perspectivas desde el sector público. Para ello contamos con nuestras ilustres expositoras, panelistas. Voy a pasar a presentarlas brevemente. Contamos con la presencia de la presencia de Tania Morabier. Contamos con la presencia de Tania Moravie. Gracias Tania por acompañarnos. Ella es asesora jurídica del Servicio Nacional del Adulto Mayor SENAMA de Chile. Es abogada y maestra de Derecho Internacional de los Derechos Humanos. Cuenta con un postítulo en Economía y Finanzas, un diplomado en Derechos Humanos, políticas públicas y en empecimiento. Su enfoque profesional se centra en los derechos humanos de las personas mayores. Ha participado en la negociación del Grupo de Trabajo de Envejecimiento de Naciones Unidas y la reunión de expertos que dieron origen a la Convención Interamericana sobre los Derechos Humanos de las Personas Mayores. Actualmente es asesorada legislativa de la Dirección Nacional del Servicio Nacional del Adulto Mayor, Senama de Chile. También nos acompaña Norma Medina, ella es de Paraguay, es licenciada en Matemática Estadística con un postítulo en Población y Desarrollo de la Universidad de Chile y una maestría en Estadística. Actualmente es Directora General de Producción Técnica Estadística del Instituto Nacional de Estadística de Paraguay y se dedica además como profesora titular de la Universidad Nacional de Asunción en la carrera de Matemática Estadística. Y también contamos con María Navarra, María Navarra, ella es Teniente Primero del Ministerio de Defensa Nacional, integró una empresa de consultores en relaciones públicas en la Cámara de Comercio de Uruguay y Estados Unidos en APICUES. Cuenta con más de 33 años de experiencia en la administración pública y actualmente forma parte de esta revista de vocación-servicio y su función actual es la de Directora Nacional del Instituto Nacional de Personas Mayores en el Ministerio de Desarrollo Social en Uruguay. Contamos entonces con tres profesionales del ámbito público, bueno, Tania que viene más del mundo, la asesoría legal y toda la experiencia que mencioné en su carrera. Norma Medina, desde el punto de vista también de la producción de información, la estadística, que es clave, por supuesto, para posicionar los temas que nos convoca y por supuesto también desde la institucionalidad pública, la rectoría de la política sobre envejecimiento del Uruguay. Tal como fue también el panel anterior, vamos a proceder con las preguntas orientadoras y también voy a pedirles a cada una que por favor traten de ajustarse al tiempo, aproximadamente un máximo de dos minutos a cada una para que puedan responder a las preguntas que voy a hacer. Entonces, la primera de ellas sería en qué medida la economía plateada puede entenderse como una oportunidad para favorecer un desarrollo productivo e inclusivo. Iniciamos entonces contigo, Tania, por favor. Muchas gracias, Zulma, muchas gracias a CELADE por la invitación, muchas gracias a su director, Cine Masechini, bueno, muchas gracias a todas las personas que están acá acompañándonos y creo que he conversado un poco con mis amigas panelistas. Bueno, primero vamos a respetarlo a los dos minutos, así que lo puse en el teléfono. Y parece muy interesante poder desde las distintas disciplinas conversar una temática que realmente se nos viene encima, el envejecimiento llegó, en Chile estamos alrededor del 20% de personas que son mayores de 60 años, por lo tanto, su participación en la economía, una de cada 5 y ella tiene más de 60 años, es relevante, es importante, las personas mayores de Chile son consumidores de bienes y servicios y continúan aportando a la sociedad en trabajo productivo, es decir, siguen trabajando y también en voluntariado, por ejemplo, y una cuestión muy importante cuando está viendo un poco las preguntas. Fíjate que en Chile, fíjate que en Chile las mujeres son las que realizan el trabajo no regulado más importante y aportan, según tanto de Sanama, al 70.1 del valor económico, lo que vale al 3.1 del PIB del país en labores de vida. También es importante señalar que las personas mayores son un aporte hoy a nuestra economía, como lo decíamos, pero también tenemos que luchar contra una cuestión que me parece fundamental, contra la discriminación. Por cuanto, si no somos capaces de sacar esas barreras que hoy día tienen las personas mayores al intentar participar en los mercados, con este paternalismo que existe, vamos a encontrar que va a costar mucho que las personas mayores efectivamente puedan ser reconocidas. No porque no participen, sino que efectivamente porque se requiere que se reconozca en los países o en la sociedad el aporte que hacen las personas mayores a los distintos ámbitos, por ejemplo, el cuidado, como les comentaba. Pasarán mis dos minutos. Muchas gracias. Muchas gracias, Tania, sobre todo por ser tan puntual. Y bueno, aquí la palabra de la entusadora a Norma Medina. Muchísimas gracias, Zulma, Alciade, por la invitación. Y debo confesarles en segundos que cuando me llegó la invitación, más estas preguntas orientadoras, yo decía que hay que hacer un INE en este grupo. Se estaba hablando de políticas, de experiencias, de reflexión, más del mundo académico. Pero a medida que ayer estaba escuchando las investigaciones, los resultados, los aportes de los diferentes investigadores y panelistas, decía que mucho tiene que decir el INE, sobre todo en el caso de Paraguay. Porque es la institución que tiene los números y es la institución que está mostrando que esto va cambiando de una manera muy acelerada. Y si bien ayer se mostraba que Paraguay todavía estaba con un tiempo para pensar, para reflexionar, a la luz de los resultados del último Censo Nacional de Población y Vivienda, se mostraba que ya no tenemos tanto tiempo, ya estamos. En ese tiempo, donde la población va envejeciendo, donde la estructura poblacional nos muestra que menores de 0 a 14 años, ya no es el 40% como hace 20 años atrás, sino al menos un 25%. La población de 15 a 59, 62, y ya estamos llegando a cerca del 13% de población de 60 años y más. Entonces, esta es una sorpresa porque las mismas proyecciones de población, que también por un inconveniente del Censo 2012 se había basado en hipótesis de comportamiento de décadas anteriores, mostraba que Paraguay iba a tener todavía una población de niños de más del 30%, y eso ya evidencia de que ya no es tanto así, pero sigues teniendo una estructura joven. Es cierto que todavía tiene un superávit, así como muestran las cuentas nacionales de transferencia que ya nos comentaban, pero ese superávit hay que aprovecharlo de una mejor manera, y el INE, creo yo y siento, que tiene una gran responsabilidad de demostrar esto. Y efectivamente no hay mucha conciencia aún de que esto va sucediendo porque aún su población joven no puede insertarse bien. Y efectivamente, lo que está ocurriendo es que si esta población joven de hoy no está pudiendo incorporarse al mercado laboral de una manera formal, evidentemente le espera una vejez muy difícil. Pero también tenemos la gran ventaja de que los vecinos ya están en esto, y podemos ir viendo, como decía Miriam, y como ella me decía, qué les funcionó, qué no les funcionó. Nosotros somos un país pequeñito, por tanto tenemos una gran oportunidad de aprovechar esto, y no hay otra que aprovecharlo desde el sector público. En Paraguay todo funciona cuando es el sector público el que baja la línea, el que muestra, el que hace la difusión, el que concientiza, y debe concientizar, así como dicen los mexicanos, a prueba de diputados. Entonces, nosotros definitivamente estamos viendo con esa oportunidad, yo tampoco sabía que era economía de plata, pero creo que al bajar al aeropuerto voy a seguir ya hablando economía de plata, economía de plata, porque eso se nos viene y efectivamente implica demasiados desafíos, pero también muchas oportunidades. Muchas gracias, Norma. Adelante, Marita. Perfecto. Buenos días a todos y a todas. Es un placer estar acá, agradezco la computadora para participar, de ese área, del director, Zulma. Y bueno, la verdad que sí es un desafío para nosotros, es muy grande, pero no hay porque estamos recién tomando conciencia de la economía de plata y lo que implica y lo que impone, ¿verdad? La pregunta es esta, ¿es una oportunidad para favorecer el desarrollo productivo y demás? Yo entiendo que sí. De acuerdo a todo lo que escuchamos ayer, a los panelistas, realmente se nos abrió la cabeza, o sea, ya vamos a cambiar de lente, vamos a cambiar de sombrero, como decía el panelista, pero ya miramos de distintas formas lo que es ese grupo de personas mayores, ¿no? Es un disparador de la economía plateada y entendemos que sí que se puede lograr, pero se puede lograr si lo trabajamos en sociedad, en conjunto, en equipo, en forma individual, no. Las personas mayores por sí mismas solas no lo pueden hacer. La sociedad, no tanto sea pública o privada, solo tampoco pueden. Así que solamente es en equipo que se puede trabajar. La ventaja que tenemos nosotros desde el Instituto Nacional de Personas Mayores, y que yo valoro muchísimo, es en principio los funcionarios que pertenecen al instituto son todos profesionales, y el área que nos interesa y que ellos trabajan día a día es el trabajo de campo. Eso nos da una riqueza extraordinaria porque estamos cerca de la persona mayor, sabemos cuáles son las necesidades, cuáles son los derechos que se protegen, cuáles se vulneran y cómo corregirlo, cómo podemos interceder con los demás estadios en cuanto a las políticas públicas privadas, ¿verdad?, y que se relacionan con las públicas, y podemos accionar y armar protocolos en cuanto a eso para que se puedan cumplir los derechos en tiempo y forma para las personas mayores, ¿verdad? De todos modos, todo esto requiere elaborar planes de acción, y eso, como les decía, tiene que ser en conjunto. Y, antes de eso, bueno, observar cómo tenemos la población adulta mayor, en qué situación está, y cómo podemos interceder, porque hay una población que está con una buena calidad de vida, y hay otra que no. Entonces, tenemos que ver cómo, qué parámetros tenemos que utilizar, y aquí, qué profesionales para poder trabajar en equipo, y poder cambiar la calidad de vida de ese grupo etario. Bueno, gracias. Muchísimas gracias, Marina. Bueno, no quiero pasar a la siguiente pregunta, sino antes destacar algunos de los elementos que nos acaban de compartir nuestras panelistas. Y, bueno, desde el punto de vista de la importancia de visibilizar, decía Tania, los aportes de las personas mayores al desarrollo, este reconocimiento legítimo, digamos, de que no solo ver con una mirada negativa, por decirlo, pesimista, sino el aporte y la ganancia, en términos, del rol, digamos, de este contingente poblacional que se está sumando cada vez más a la población. También me gustó mucho lo que decía mi amiga, Norma Medina, con quien me cuento trabajar muchos años en Paraguay, y me congratula verdaderamente, Norma, escucharte decir que yo hago aquí, y justamente ya nos sentimos nosotros también como operación en este sentido, más que complacido de que estamos cumpliendo este rol de visibilizar, sensibilizar, que es el trabajo que tenemos que hacer también al interior de nuestros países, porque este es un trabajo que involucra a toda la sociedad, a todos los sectores. Y, por supuesto, la información es un pilar absolutamente relevante. Y me encanta que hayas podido hacer ese clic, como decimos nosotros, y te agradecemos muchísimo también de haber dejado ese rol clave allá en el INE para acompañarnos. Y, por supuesto, la importancia de la institucionalidad pública. Marilana nos contaba que uno de los, digamos, aportes fundamentales del instituto es que están en campo, están en terreno, están viviendo día a día la realidad, las necesidades, y así también visibilizando los aportes y la importancia, por supuesto, de articular acciones de manera ordenada, organizada, a través de planes, que, por supuesto, eso nos ayuda también a poder implementar las acciones que son tan necesarias para el tema que nos convoca. Y, bueno, también quiero recordar e informarles también aquí a nuestras panelistas que nos acompañan de manera remota y a quienes agradecemos muchísimo también la participación en el interés que estamos manteniendo, un número de aproximadamente 170 personas que están siguiendo muy de cerca el seminario. Y hay muchísimos saludos, felicitaciones a las panelistas. Y también aprovechar y recordar de que hemos circulado una encuesta para que les pedimos tanto a quienes están aquí presencialmente, tienen ahí ustedes una hoja con el código QR, así como también a quienes nos acompañan de manera remota para ayudarnos a hacer una evaluación de los temas que estamos abordando. Bueno, muy bien, entonces ahora vamos a pasar a la segunda ronda de preguntas que se refiere al contexto del envejecimiento poblacional. En ese marco, ¿cuáles creen ustedes que son aquellas áreas claves donde es posible identificar y forjar sinergias entre las acciones del sector público para generar un impacto positivo? Adelante, Tania. Muchas gracias. Bueno, la verdad es que creo que a lo mejor la pregunta debería ser al revés. ¿Dónde no es posible identificar claves, no? Porque el envejecimiento poblacional, que es una etapa de ciclo de vida de la persona, ocupa toda la área en el fondo. Y creo que es muy importante, más que imprescindible, que la administración del Estado trabaje en conjunto. Por cuanto, en general, el Estado tiende a tener compartimentos estancos, no va a tener poca colaboración. Este es un tema completamente transversal del envejecimiento y nos invita a hacer una política pública claramente transversal. Sin embargo, me parece que hay que radicar dadismos y conductas discriminatorias al interior del operador de políticas públicas como una manera de avanzar hacia esta transversalidad de las áreas de envejecimiento. En Chile, el 77.8% de las personas mayores de 60 años son completamente autovalentes y solo el 22.2% presenta algún nivel de dependencia. Y mención especial, me parece a mí, es estas personas de dependencia porque se abre un mundo muy interesante de personas que efectivamente requieren de servicios especializados. Servicios especializados que aún están en una etapa, diría yo, de formación. Esto ha sido un importante incentivo en el, por ejemplo, Europa, en el servicio para la dependencia. Y si bien hoy día la oferta pública desarrolla algunos programas, ¿no es cierto?, con énfasis en el envejecimiento en casa, siempre es importante hacer una invitación al sector privado, a la sociedad civil y, por cierto, a la academia, para que acompañen y den, digamos, el financiamiento y también desde una perspectiva, obviamente, de respeto a los derechos de las personas y a su independencia y autonomía. Esa es una cuestión que tenemos que ver siempre, no solamente desde el Estado, sino que también desde toda la infraestructura privada. Y, bueno, áreas en las que uno tendría que quizá poner un poquito de énfasis solo para determinar, infraestructura, o sea, las ciudades, las viviendas, los espacios públicos, tecnologías e innovación de la información. Bueno, hay muchos problemas, el COVID, ¿no es cierto?, puso de manifiesto todos los problemas de alfabetización digital de las personas mayores, bueno, el foco que es de salud, ¿no es cierto?, y bienestar, mirando siempre por el derecho humano. Capacitación, y eso es muy importante, capacitación para no solamente los operadores de política pública, sino para el sector privado y general, para un trato como corresponde a las personas mayores reconocidas en ciertas cualidades titulares de derecho, promoción de emprendimiento. Hoy día en Chile tenemos un problema de pensiones, hay una reforma de pensiones en el Congreso, y quizá también ese sería un ámbito muy importante para que las personas mayores pudieran tener una mayor participación activa en la sociedad. Eso por mi parte. Gracias. Gracias, Tania. Y bueno, en un contexto actual, si bien todavía, como decía, una estructura poblacional joven, pero aún así, creo y por todo lo que aprendí ayer, ya se debe generar una implementación efectiva de políticas de protección social, y sobre todo ayer comentaban de la autonomía, de la dignificación que genera ingresos a la vejez. Por un lado, quizá ya sea a través del trabajo productivo, y voy a hablar de números, en Paraguay hay tasas de actividad muy altas, aún a partir de los 60, 64 años supera, aún el 62%. A partir de los 65 años de edad baja abruptamente al 34%, puede ser por algún problema, no tenemos un estudio muy específico, pero puede ser que sea también ya por problemas de enfermedad o algo así, o también una actividad laboral muy alta de 60, 64 años, porque efectivamente no cotizaron, no tienen jubilación. Efectivamente, hoy ya se debe implementar políticas efectivas que puedan atender la problemática actual. Pero por otro lado, también, Paraguay tiene una población tan pequeña, son apenas 520.000 adultos de 65 años y más. Hoy ya casi el 50% ya tiene la pensión alimentaria para adultos mayores, y solo el 12% está teniendo jubilación. Pero efectivamente, el solo hecho de haber atendido, hay esfuerzo, el solo hecho de haber atendido con una pensión alimentaria, ha cambiado incluso, no solo a nivel personal, familiar, sino también a las comunidades donde viven estos adultos mayores, que efectivamente incluso comentaba ayer que dinamizó la economía, yo no lo veía eso como economía plateada, pero ya estaba funcionando como economía plateada, porque incluso esas comunidades fueron adaptándose a las necesidades que se estaban dando, pero van surgiendo eso como esfuerzos privados, aislados, y en ese sentido creemos que desde el aparato público esto debe generar una rectoría muy fuerte, hay que hablar desde un plan nacional de adulto mayor, y cuyas dimensiones puedan hablar de todo lo que implica esta economía plateada, no pensando en el futuro, sino hoy mismo, así como estamos hoy, porque evidentemente ya un 12% de la población están en esa problemática, no hay un buen trato, o sea, no se siente un buen trato a esa población, hay esfuerzos aislados, pero hasta ahora, como decía la que me antecedía, son estancos, todavía no se ve como algo integral. Muy bien, muchas gracias Norma. Adelante. Bueno, en cuanto a acciones para forjar las sinergias entre las acciones del sector público, nosotros tenemos en el instituto la idea de combatir siempre la discriminación, por edad se desarrollan los programas de servicio de atención, tenemos personas con situaciones de vulnerabilidad y situaciones de abuso y maltrato. Lo que se trata es que a partir del fortalecimiento de la comunicación y coordinación interinstitucional, constituciones relacionadas con la salud, policial, judicial, cuidado, prestaciones sociales, desintendencia, se busca que las mismas tomen conocimiento desde las diferentes situaciones que atraviesan las personas mayores en nuestro contexto. Sociohistórico y alejúen sus programas, prácticas, requisitos, procedimientos, etc., en pos de que las instituciones no generen por sí mismas mecanismos de exclusión, sino que por el contrario se vuelvan cada vez más accesibles y promuevan el respeto de los derechos humanos, sin restricciones asociadas a la edad o circunstancia. En ese sentido, con las instituciones que interactuamos, si no proceden en tiempo y forma, nosotros provocamos que se genere un protocolo de acción para que la persona mayor sea atendida como por corresponde y se pueda corregir la situación que tiene de abuso y maltrato y si es anímico judicial nosotros hacemos el seguimiento ante el juez hasta que finalice el trámite, ¿verdad? Y lo que se busca es mejorar la calidad de vida, estableciendo cómo son las pautas que hay que seguir para que la persona salga de esa problemática y pueda o vivir en su lugar como estaba en su casa o cambiar a otra residencia si es necesario. Todo depende de la situación de abuso por la que pase, ¿no? Porque puede ser un abuso físico, psicológico, económico, patrimonial, por una emergencia, por falta de medicación, o sea, hay muchos tipos y bueno, de acuerdo al tipo que sea, a veces no es uno solo, son varios que se suman, ¿verdad? Y bueno, se estudia eso y se hace el seguimiento de la ley del instituto hasta que logramos que tengamos un resultado positivo para la persona y que salga de esa situación crítica. Después, otra de las acciones que tenemos nosotros es en cuanto a regulación de establecimientos de la larga estadía. Se fiscalizan y se controlan para otorgar el certificado social. Si no cumple con las condiciones de acuerdo al establecido por la ley, se les da un tiempo para que ellos corrijan su situación. Después, otra acción que es muy importante que varios la mencionaron es la parte de cuidados que responde a otra dirección del ministerio, pero que tiene un gran desarrollo, es algo que va en aumento. En principio, se usaban cuidadores en forma individual y después se pasó a otro sistema que es el sistema de cooperativa que es el que más está dando resultado ahora porque si uno de los funcionarios de cuidados se enferma o no puede asistir a cuidar a la persona mayor, hay un reemplazo siempre. O sea, que en ese sentido tenemos cubierto el servicio. De todos, tenemos mucha demanda y tenemos que seguir viendo de cómo afrontar eso porque evidentemente tiene que haber un financiamiento para eso que bueno, hay que irlo viendo en el camino. Así que, pero bueno, lo importante es que estamos en eso y bueno, y se está avanzando. Pronto. Muchas gracias, Marina. Bueno, vemos nuevamente coincidencias prácticamente en la mayoría de las intervenciones de cuáles son esas áreas de oportunidades y de sinergia que desde el sector público se pueden establecer para poder potenciar, aprovechar lo que estamos hablando de la economía plateada. Y por supuesto, aquello pasa, como nos decía Tania, por erradicar la discriminación por edad, que llamamos el edadismo, el de ofrecer también servicios adecuados a las demandas de las personas mayores, todo el tema de la importancia de o la énfasis en el tema de la infraestructura, ir acortando también la brecha digital, la importancia de incorporar, de posicionar, digamos, a las personas mayores en términos del acceso a la alfabetización y a la capacitación permanente. Norma también, en esa misma línea, menciona la importancia de avanzar hacia la implementación de políticas de protección social y sobre todo también visibilizar el impacto que tienen políticas como las pensiones no contributivas en este caso y la pensión alimentaria en Paraguay. Y decía ella, sería importante medir, por supuesto, desde su óptica también el impacto de este tipo de acciones y que ayudan a dinamizar justamente el mercado y estamos en ese sentido viendo el vínculo con la temática de la economía plateada. Y así mismo, también, Marina resaltaba la importancia de esta atención también a aquellos grupos poblacionales de personas mayores que están en una situación de mayor vulnerabilidad. la importancia del establecimiento y el fortalecimiento también de los sistemas de cuidado de Chihuahua es un ejemplo en la región en términos pionera también, por supuesto, acorde a la estructura poblacional en las políticas de sistemas de cuidado de quienes muchos están aprendiendo, Marina, tanto de las buenas prácticas así como también de lecciones aprendidas. De eso se trata. En espacios como estos justamente nosotros pretendemos, es nuestro objetivo intercambiar estas experiencias para que aprendamos cada uno de otros. Y, por supuesto, el gran desafío del financiamiento de las políticas en general en favor de las personas mayores y en particular de los sistemas de cuidado. Así es que están claros ahí los aspectos digamos de los puntos que desde las políticas del sector público se pueden potenciar y así mismo también visualizar sinergias. Y, bueno, pasamos entonces ahora a la tercera pregunta que se refiere al tipo de gobernanza y capacidades institucionales que existen en sus países para poder aprovechar mejor las oportunidades de la economía plateada. Delante, Tania. Muchas gracias. Respecto al tema de la gobernanza parece importante mencionar que Chile ya desde el año 2002 cuenta con un servicio especializado que tiene la rectoría en materia de BG y en BGC en todo. Bueno, tenemos instituciones en el marco como el Conapán en Costa Rica como el Mayor y el Uruguay y que de alguna manera tener una institucionalización una institucionalidad especializada en los temas me parece que permita hacer una coordinación bien específica. Desde Senama se ha buscado el tratamiento de las cuestiones de la vejez sin ningún tipo de discriminación y esto nos ha llevado a participar digamos en la materia internacional para el reconocimiento de las personas mayores con este ámbito para el digno de un objeto de la protección a un sujeto titular de derechos. Y en ese sentido hemos participado en las negociaciones y aprobación de la Convención Interamericana y también hoy día tenemos la presidencia de la quinta conferencia intergubernamental sobre envejecimiento de derechos de las personas mayores. Y hago esto presente porque esta institución siempre ha sido en los lineamientos respecto de políticas públicas con este enfoque de derechos y en ese sentido hoy día se tramite en el Congreso Nacional de Chile un proyecto de ley que de alguna manera cumple la obligación internacional del Estado respecto a las obligaciones que nos trajo para la Convención Interamericana. Este es un proyecto de ley integral de las personas mayores en el envejecimiento digno y saludable y es muy interesante yo comentaba recién en el café que es algo que para hacer realmente un cambio o un trato del Estado con las personas de edad se requiere un consenso político amplio que hemos tenido en todas las ramas del Congreso tanto en el Senado como en la Cámara de Diputados y creo que es muy interesante que este proyecto trae consigo una política nacional de envejecimiento porque la única manera en que el Estado efectivamente pueda tener un rol importante respecto de las personas mayores y su contribución a la economía es a través de una articulación del Estado y eso es una política de envejecimiento más que una política de personas mayores porque ahí los doctores podrán estar de acuerdo conmigo el ciclo debido a que el envejecimiento comienza desde el momento que uno nace entonces primero es una política de envejecimiento pero con especial énfasis en los derechos de las personas mayores y esto tiene además una participación incidente de la sociedad civil y específicamente las organizaciones de personas mayores entonces si logramos ¿no es cierto? bueno esto acaba de ser aprobado este artículo en segundo trámite así que estamos muy optimistas porque vamos a tener pronto el proyecto y efectivamente si logramos hacer esta política se va a involucrar no solamente el Estado y todas sus instituciones servicios ministerios sino también la sociedad civil y los municipios y vamos a hacer una sinergia lo suficientemente amplia que permita ¿no es cierto? que finalmente el presidente diga una política que va a tener una duración de 10 años ya estamos hablando de una política de Estado que Senama va a participar técnicamente en la creación y su propuesta y me parece que efectivamente nos vamos a poner los pantalones en este largo respecto a la temática porque si somos capaces ¿no es cierto? de seguir con este concierto político unánime hasta ahora y en poco tiempo más lograr una política de la situación de empecimiento realmente transformamos el tema de la empecimiento en un tema de Estado así que gracias gracias por la pregunta también muy interesante bueno muy interesante y agradecimiento a todos los gobiernos de Chile y todo el ánimo para que avance positivamente la aprobación de esa ley adelante Norma bueno como mencioné anteriormente Paraguay todavía está en el desafío de qué hacer con su población joven por tanto hablar de gobernanza e institucionalidad de esta temática es muy incipiente está muy lamentada sin embargo hay hace poco hace un año se 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 promulgó o se aprobó una política nacional de las personas mayores en Paraguay y está a cargo del instituto de previsión social que a su vez depende del ministerio de salud pública y bienestar social y los ejes estratégicos de esta política incluyen justamente los mecanismos de gobernanza liderazgos inclusivos eficientes y transparentes un sistema integrado de protección social educación y capacitación continua a lo largo de la vida sistema de salud universal que garantice el bienestar de las personas mayores y redes de cuidado nacionales para la inclusión social así como la creación y promoción de entornos seguros e inclusivos tiene toda la temática esta ley no es muy conocida está en pañales pero más que nada tiene todo lo que se está hablando lo que hace falta y reúne también así como veo por sus ejes y por su temática toda la experiencia regional de lo que se está hablando y de las necesidades de este grupo por tanto hoy yo así como les comentaba y porque participamos también en las discusiones de nuevas leyes sobre este sobre la universalidad de la pensión para adultos mayores que no sean contributivas evidentemente nadie habla de esta ley se nota que está ahí pero ninguna de las acciones así argumentadas o aisladas están teniendo como marco a esta ley por tanto el primer esfuerzo debería ser hacerse conocer ver cuáles son sus ejes cuáles son sus desafíos y efectivamente todas estas acciones que se están realizando enmarcarlos ya en esto y esto va a ir evidentemente caminando por un buen camino y con un buen sombrero como para poder ejecutarlas muchas gracias Norma adelante María bueno yo sigo bajando a tierra con el tema de gobernantes ahora nosotros tenemos en Uruguay que este año se instaló lo que yo le llamaría una ciudad inagable tenemos un centro de referencia que se llama Maricio Sarabia que reúne a más de 17 instituciones públicas que acercan sus servicios a los vecinos de la zona tenemos 100.000 personas que viven en esa zona en ese lugar trabajan 250 personas y como les decía tienen todos los servicios que la persona mayor y que los jóvenes también necesitan pero está centrado mucho en la persona mayor en temas salud educación empleo abordaje social recreación deporte es un centro muy amplio que tiene muchos beneficios también se trabaja con el área digital por el programa Irapita para que las personas mayores accedan a las computadoras en ese centro y se pueden hacer talleres y seminarios para adiestrar también y perfeccionar lo que las personas mayores piden o desean ¿verdad? este es el primer centro la idea es que se pueda replicar en el resto del país lo bueno es que está cerca de donde vive la persona y ahí se puede identificar si hay problemáticas o no existentes en las personas que van porque son atendidas por también técnicos en el lugar ese es un aspecto muy importante otro aspecto que nosotros trabajamos en campo son encuentros regionales con personas mayores se preparan talleres seminarios así que en mínimo 100 personas y se trabaja desde el punto de vista de los derechos humanos las personas manifiestan en conjunto qué es lo que necesitan qué están reclamando o sea intercambian ideas después producen un texto final y de acuerdo a eso después el instituto trabaja en las políticas públicas para generar nuevos programas o sea que es un material muy rico este año incluso las personas mayores vieron en una de las jornadas ser diputados por un día eso asiste en la relación legislativa 99 personas mayores cada uno manifiesta cuál es su voluntad qué es lo que habría que corregir a nivel legal a nivel social este hacen un memorándum y bueno y eso después se publica a nivel oficial y sale a nivel de prensa y los atienden representantes del palacio legislativo diputados y senadores en ese día pero ellos ese día son diputados o sea que es un encuentro maravilloso y realmente lo hacen todos los años bueno y después otro detalle que mencionaron ayer muy interesante que está funcionando en Uruguay pero es a nivel privado todavía no es estatal es la universidad UNITRES que es una universidad abierta para la persona mayor donde tienen múltiples carreras y está trabajando en Uruguay desde 1972 tienen 8.500 alumnos y tienen 22 universidades UNITRES en el país o sea que eso es muy importante ¿no? porque de ahí surge la economía plateada muchas personas de así salen con el trabajo ¿verdad? y eso sería interesante ver a nivel estatal si se puede hacer porque realmente sería muy positivo para todos poder insertar a las personas mayores por ejemplo en las universidades públicas que nosotros tenemos y manejamos porque justamente interactúan las personas mayores con los jóvenes y bueno y el producto final sería mucho mejor gracias muchas gracias Marina quisiera aprovechar también para dar la bienvenida y saludar a nuestro secretario ejecutivo adjunto el señor Javier Medina que agradecemos también ya por acompañarnos estamos en la ronda final del panel bueno muy interesante también esta ronda de respuesta y muy claro el panorama también de la diferencia en la transición demográfica que mencionaba yo ayer entre los países es un país como Paraguay que está todavía transitando de una estructura de población bastante joven a otra más envejecida y también la contracara en términos de la institucionalidad pública con países como Uruguay y Chile que justamente la región destacan ya por un proceso bastante más avanzado en términos de la transición demográfica y por ende también las políticas en este caso en favor de las personas mayores y la mirada de esta política pública y la institucionalidad claramente lo que nos decía Norma Medina de Paraguay ella misma reconocía que todavía es muy incipiente pero qué bueno qué bueno Norma saber que Paraguay ya cuenta hoy con una política nacional también en favor de las personas mayores pero también que ir transitar como se ve el tránsito de políticas públicas con una mirada más asistencialista que es lo que brindaba en el pasado hacia una política ya con enfoque de derechos como bien nos contaba Tania y también las acciones específicas que nos nos estaba compartiendo Marinas de Uruguay por un lado la importancia de avanzar hacia un consenso político nos decía Tania para también aprobar una política nacional y este mayor tránsito ya diría Tania de conceptual hablando de no hablar de una política nacional para personas mayores sino más bien del envejecimiento poblacional y el enfoque y la importancia de esta visión de curso de vida yo creo que es muy claro y nítido justamente los estadios diferenciados en los que se encuentran nuestros países en ese sentido pero nos congratulamos también con cada uno por los avances lo importante es visibilizar posicionar en la agenda pública e ir avanzando gradualmente bueno pasamos ahora a esta ronda última de pregunta en este caso nos referimos a cuáles son esos principales desafíos y tareas pendientes que debemos abordar para aprovechar plenamente los beneficios del envejecimiento poblacional adelante Tania gracias Zulman la verdad es que es una pregunta que podríamos tener solamente un encuentro para hablar ¿no? es decir bueno los principales desafíos y tareas pendientes en mi opinión mirándolo desde la perspectiva pública creo yo que primero pasa por seguir aportando a efectivamente este cambio de paradigma respecto a las personas mayores de transformarlos desde un objeto de protección ¿no es cierto? del Estado de las familias de la comunidad a un efectivamente sujeto titular de su derecho en igualdad de condiciones con todo el resto del ciclo de vida y creo que puede ser un importante aporte desde el Estado ¿no es cierto? esta concepción porque de alguna manera obligar también a la comunidad del Estado y que fija las reglas ¿no es cierto? las reglas de conducta para llegar a situaciones y economías ¿no es cierto? sin discriminación de personas mayores hoy día las personas mayores efectivamente contribuyen como hemos visto como hemos visto a lo largo de todo este este encuentro y efectivamente puede llegar a ser unos aportantes para transformar completamente las sociedades desde una perspectiva de reconocimiento ¿no es cierto? de sus propios aportes y las personas mayores siguen aportando porque no podemos decir agradecemos lo que han hecho hoy día tenemos que agradecer a la aporte a las personas mayores hoy desde los diferentes ámbitos si continúan activos laboralmente económicamente en puestos de trabajo formales o informales voluntariado labores de cuidado principalmente aquellas ¿no es cierto? que veíamos en un principio de cuidado que es muy importante de personas mayores que cuidan a sus niños y niñas y también a la persona de edad bueno creo que la contribución de las personas de edad todavía no ha sido lo suficientemente establecida y me parece que encuentro como este ayudan a decidivizar ese ámbito pero también creo que las personas mayores ellas tienen que dar sus propios requerimientos es decir ellos tienen que poner en el ámbito público lo que quieren lo que desean hacia dónde quieren ir porque también los estados las políticas los organismos internacionales podemos estar pensando que a lo mejor va para un lado y la verdad es que ellos quieren por otro entonces creo que es muy importante seguir trabajando en conjunto con las personas mayores fortalecer por ejemplo el estado le corresponde fortalecer la sociedad y no sé finalmente para terminar creo que ha sido un importante momento de reflexión y solo en mi opinión creo que la economía plateal ya existe y solo tenemos que darle oportunidad a las personas mayores para que sigan aportando a la comunidad muchas gracias gracias Tane adelante Norma ayer mientras escuchaba todas las ponencias iba anotando un montón de desafíos me quedé con tres visibilizar visibilizar y visibilizar el tema en Paraguay porque estamos en un escenario donde no efectivamente como que no se da cuenta de lo que está ocurriendo y ahí el rol del Instituto Nacional de Estadística es clave efectivamente generamos los datos entendemos que nuestros datos son muy consistentes tenemos datos periódicos que no se interrumpieron además los registros administrativos en Paraguay están mejorando muchísimo también que también va mostrando cómo evoluciona cómo cambia la estructura y sobre todo ahí también podemos ir viendo oportunidades para una economía plateada es más ayer también decía que bueno sería que una de las investigaciones que resulten del último Censo Nacional de Población y Viviendas justamente se marque en el tema de envejecimiento y no solo a nivel país porque también adentro hay heterogeneidades incluso a niveles subnacionales que otra fuente de información no lo podría dar como si lo daba un Censo Nacional de Población y Viviendas entonces este es un tema que hay que incorporar y que hay que incorporarlo de una manera digerible con una estrategia de comunicación muy simple que es como debe llegar no con sendas de investigaciones y demás y en páginas que al verlo uno se asusta y no puede generar un interés y por otro lado con lo que hay y con lo que está surgiendo es incorporar esta temática en todas las políticas públicas de manera transversal no solo para acompañar lo que está ocurriendo sino también verlo como las nuevas demandas de personas mayores y repito hacer conocer dar a conocer y sobre todo dar a entender a qué se refiere una política nacional de personas mayores tanto en sectores públicos como privados y así poder articular acciones de todas las partes interesadas incluso internamente en el INE cuando iba a venir a Cádiz ¿dónde vas? hubo un encuentro de envejecimiento ah, anda, ve que está ocurriendo porque nosotros estamos a punto de llegar más del 70% de la población ya tiene de los funcionarios que tienen 50% y más y aquí ya nosotros somos el talento nosotros tenemos la experiencia que podemos aportar efectivamente a esta economía plateada muchas gracias no hay más Marina bueno en nuestro caso es que uno de los principales desafíos sería elaborar un plan nacional de acción y eso es un gran desafío para después de futuro poder llegar a una economía plateada lo que comentaba este Tania que para mí es fundamental como les hablaba del trabajo de campo hoy es implementar siempre una consulta pública o sea saber qué piensan las personas mayores hacerlo por escrito o por la web o sea si implementa la forma en que la persona se puede expresar tenemos que buscar los distintos mecanismos pero sí llegar a la persona y saber qué es lo que la persona quiere después construir la mirada estratégica de acuerdo a las posibilidades que nosotros tenemos cómo podemos elaborar ese plan y tener a su vez sus planes operativos ¿no? en el caso de los aportes tenemos los aportes de la consulta pública que o sea va a llevar no es fácil un tiempo cuando se asentó el territorio ¿verdad? pero pienso que es muy positivo después tenemos los aportes que van a ser las instituciones gubernamentales o privadas o si hay a nivel si hay sindicato asociaciones aporto también de la Secretaría de Derechos Humanos de todos los ministerios de salud de la parte de policía de la justicia o sea tiene que estar todos los actores participando para que nosotros podamos elaborar un plan y a su vez con metas a mediano a corto mediano y largo plazo ¿verdad? para llegar a elaborar ese plan que sea en forma transversal a todas las instituciones y en beneficio de la calidad de vida de nuestras personas mayores gracias muchas gracias Marina bueno cerramos entonces de esta manera la ronda de preguntas nuevamente coincidencias yo creo en varios puntos en las respuestas que nos han compartido nuestras panelistas en primer lugar la importancia de escuchar las voces de las personas mayores respeto aquello y este es el tránsito que yo le digo de la elaboración de políticas públicas en donde no estemos desde el punto de vista de elaborar acciones para sino con las personas mayores entonces aquí es fundamental entonces escuchar las voces lo que ellos piensan lo que justamente ellas también desean tal como ayer también nuestra panelista Miriam nos mostraba esas evidencias tan interesantes respecto a que quieren y desean para poder también contribuir de la mejor manera a la sociedad y la mirada era de la importancia de las investigaciones de los datos que nos traían normas ojalá el tema de la elaboración de evidencias de datos de estadísticas de investigaciones forme parte de los planes estadísticos nacionales que de manera que de manera se puedan levantar también encuestas no solo tradicionales en donde hayan desagregaciones por edad por ejemplo donde se puedan visibilizar todos los grupos de edades en términos de la heterogeneidad no solo incorporar en un solo grupo 60 y más pensando de que es un grupo homogéneo sino como hablábamos ayer también tratar de ver el fenómeno del envejecimiento dentro del envejecimiento y esto sin datos imposible entonces ojalá Norma de aquí también Paraguay incorpore ya en su plan estadístico nacional estas investigaciones y avanzar hacia encuestas especializadas también de protección social en donde se vea no solo las necesidades sino también el impacto de las políticas públicas así es que muchísimas gracias por estos aportes tan interesantes en honor al tiempo yo tomaría un par de preguntas tenemos una que recibimos desde quienes participan y nos acompañan de manera remota que les también agradecemos muchísimo su acompañamiento y si en sala hubiera alguna consulta bueno ya veo ya levantar la mano entonces te doy la palabra a ti y luego entonces paso a leer la pregunta del chat adelante creo que muy buenas tardes ha sido valiosísimo el recenso sobre Juan Carlos Molina me parece que es súper importante el rol regulatorio frente a esta perspectiva de la economía plateada dado que hay mucho de lo que puede ser una oportunidad por aprovechar el momento que hay miel y puede traer algunos elementos derivados que son importantes o sea acciones oportunistas no hemos centrado en el cuidado pero con el desarrollo de la economía plateada también puede haber una serie de elementos de marketing y desarrollo económico y de otra estereotipos que incluso hemos visto como el marketing ha estereotipizado y ha generado en algún grado viejísimo y bajo esa perspectiva a lo mejor creamos una economía plateada que solamente aquel que puede invertir y generar lucro va a ser visible y puede dejar en la sombra a toda la diversidad de las personas mayores entonces por un lado entender que la economía plateada tiene un gran sustento en el desarrollo del cuidado pero también abre una serie de oportunidades de inmobiliaria construcción diseño etcétera etcétera y vamos a hacer el resultado de lo que opinen los periodistas los diseñadores gráficos de lo que sea la economía plateada por eso es muy importante darle espacio pero regular a la que no se vulneren valores y derechos de las personas mayores porque muchas veces se ocupan como un medio para más que un fin por gracias paso a tomar la pregunta de la otra persona que quiere aportar adelante ha sido bastante completo integrar el desarrollo del debate del día de hoy pero me falta un aspecto que creo que es bastante central si consideramos el tema de demográfico en términos del aumento de la largividad y de cómo ha aumentado tal como lo mencionaba Tania el número de personas mayores que son autovalentes y habló de alrededor de un 70% entonces falta ahí el tema de la empleabilidad de esas personas ya de qué manera vamos a hacernos cargo de los aspectos que implica que esas personas tengan un trabajo decente porque lo que uno ve hoy en día es que llegado ya a la edad en que uno supera lo que son los índices habituales de la empleabilidad pensemos que hoy en día hay el fenómeno de que los currículos sobre de nada ya se desechan ni siquiera se abren entonces de qué manera nos hacemos cargo de eso ya y también de qué manera nos hacemos cargo del tema de la capacitación y de la formación necesaria para esas personas para que no caigan en la precariedad laboral que hoy en día observamos ya ese tema en específico la empleabilidad y la capacitación es lo que me gustaría que se abordara de alguna manera muchas gracias muchas gracias por estas intervenciones voy a dar la palabra a Tania para que se refiera de manera breve a las respuestas y ya para poder cerrar lamentablemente estamos sobre la hora y igualmente quisiera darte la palabra a Tania como para que puedas brevemente referirte a las preguntas bueno muchas gracias a los dos preguntas al doctor y a la señora respecto a lo que decía el doctor Molina no puedo más que concordar con el que estamos en un momento muy importante porque estamos empezando a hablar de este tema ya de una manera un poco más institucionalizada y a mí me parece que al Estado le corresponde un rol fundamental en poner reglas y límites para hablar de una economía plateada sin discriminación hacia las personas mayores creo que el importante rol que tienen las personas mayores en eso o el rol protagónico creo que hay que ponerlo en el rol protagónico y por eso de alguna manera se menciona que cambia el paradigma no es verdad el objeto de protección al Estado al efectivo sujeto titular de derecho creo que es me parece lo fundamental que tendríamos que hacer al momento de como servicios públicos como política pública poner a la persona mayor en el lugar que le corresponde por eso es importante creo yo la participación ¿verdad? y respecto a lo que decía la señora sí casi el 80% de Chile nosotros hicimos una encuesta de años pasados la encuesta nacional de discapacidad y dependencia que arrojó que el 68.2% de las personas no tienen ningún tipo de dependencia y que la primera etapa de la vejez es decir de los 60 hasta los 70 menos del 4% tienen una dependencia y cuando ya pasamos los 80 la dependencia aumenta al doble es decir hay 20 años que podríamos decir todavía completamente productivos entonces me parece que enfocarnos hacia ese grupo de la población también es muy importante efectivamente al Estado le corresponde un rol respecto del cuidado pero también le corresponde un rol respecto del reconocimiento de personas mayores que son completamente aportantes a la sociedad en el caso de Chile este proyecto de extinción estamos estableciendo un derecho específico de el trabajo y del trabajo decente eso nos parece muy importante porque es el trabajo decente sin discriminación al momento al momento de establecer un derecho y al mismo tiempo obligaciones a los ministerios también damos al tribunal facultades también para intervenir en el caso de discriminación y creo que todo esto también vuelve al edadismo y a la discriminación que hoy día vivimos respecto de las personas mayores por lo tanto y como desde la perspectiva del poder público del Estado seguimos trabajando y seguimos aportando a erradicar la discriminación por edad la vejez creo que muchos de estos temas van a ser mucho más fáciles de abordar desde la perspectiva del empeñimiento y de la vejez Muchas gracias Tania Bueno vamos a pasar ya en honor al tiempo a cerrar el seminario y para ello voy a pasar la palabra a nuestro director Simón Echequín Gracias Ulma gracias a todos y es un honor y un gran gusto ya tener aquí a nuestro secretario ejecutivo adjunto Javier Medina Vázquez él antes de llegar a la CEPAL ha tenido una muy destacada carrera académica de gestión de la Universidad del Valle de Colombia y está liderando en la CEPAL entre otras tareas la innovación en el campo del conocimiento de las publicaciones para renovar un poco todo este ámbito de la casa por eso era tan importante para nosotros que estuviera Javier porque este también intento un poco de ir un poco más allá de lo tradicional así que sin más Javier tiene la palabra bueno muy buenas tardes a todas las personas participantes en estas palabras de cierre en el seminario regional de desafíos y oportunidades del envejecimiento poblacional la economía plateada como ustedes saben el año pasado cumplimos 75 años bajo el lema de desarrollo productivo inclusivo y sostenible y en el marco de esta reflexión pertinente nuestro secretario ejecutivo doctor José Manuel Salazar ha venido resumiendo lo que está ocurriendo en la región bajo una triple crisis una crisis de crecimiento donde tenemos entre 2013 y 2023 una década perdida más perdida que la de los años 80 con apenas 08 de crecimiento al mismo tiempo una crisis de desigualdad de baja movilidad de problemas de inclusión social que se refleja pues en múltiples problemáticas y en tercer lugar una crisis institucional que se expresa bajo el tema de una baja gobernanza problemas de diálogo social y un espíritu muy centrado del presente que descuida los desafíos futuros precisamente por eso es tan importante el rol que cumple este tema en la anticipación para la construcción social de un futuro para América Latina el envejecimiento poblacional es un desafío y es una oportunidad como el primer segmento de lo que les voy a comentar entonces en el cierre de este seminario quiero destacar que este envejecimiento poblacional es seguramente uno de los principales fenómenos que está impactando a las sociedades y las economías de América Latina y el Caribe el envejecimiento poblacional paradójicamente es el resultado de una extraordinaria historia de éxito colectivo en el inauguramiento de las condiciones de vida y el desarrollo humano de millones de personas el aumento en la esperanza de vida de nacer que para ambos sexos en el promedio latinoamericano caribeño era tan solo de 49 años en el 1950 ha llegado a 76 años en el 2024 esto es una clara expresión de éxito se prevé además que la esperanza de vida sigue aumentando en el futuro las cifras sobre el medicamento producido las cifras y las cifras y las cifras han sido el punto de partida de este seminario igual es la pena recordarles en américa latina y el caribe la proporción de personas de 60 años y más pasará del 14.2 de la población total hoy en 2024 al 25% de la población total en 2050 sea que en 20 años prácticamente hacia el 2024 alrededor de un poco más se duplicará así mismo mientras que en la actualidad hay 22 personas de 60 años y más por cada 100 personas en edad laboral se prevé que dicha cifra casi se duplicará hasta las 43 para el año 2050 esto nos supone un esfuerzo institucional gigantesco este acelerado proceso de envejecimiento de la población plantea entonces una serie de desafíos especialmente en áreas como los sistemas de protección social la salud los cuidados y los mercados laborales y requiere respuestas adecuadas de política pública y de la institucionalidad encargada pero también el envejecimiento poblacional como también lo venía discutiendo ahora trae consigo oportunidades para la innovación en el emprendimiento y inclusión la economía plateada entendida como aquella parte de la economía enfadada de las necesidades y demandas de las personas mayores tiene el potencial de generar innovaciones y oportunidades en campos como el turismo la entretención la telemedicina la seguridad de información y comunicación los sistemas inteligentes para los hogares la asistencia sanitaria los cuidados a los homicidios la educación entre otros por tanto la economía del futuro deberá necesariamente aprovechar las oportunidades que ofrece en el envejecimiento poblacional tenemos así mismo una oportunidad histórica para realizar el envejecimiento de las dimensiones del bienestar y debatir y consensuar e implementar reformas que contribuyan a un desarrollo productivo inclusivo y sostenible para aprovechar las oportunidades económicas de la economía plateada las respuestas basadas básicamente en las oportunidades de negocios en el mercado no son suficientes también es necesario actuar sobre las condiciones estructurales de desigualdad entre estratos socioeconómicos así como de la desigualdad de género y promover la solidaridad entre generaciones esto implica desde las políticas públicas transformar los sistemas de pensión trabajo salud cuidado y educación nada menos temas que están hoy en la punta de los conflictos políticos en la región precisamente por la falta de decisiones compartidas de futuro acerca de la importancia de estos elementos muy bien en segunda instancia voy a referir a los aspectos centrales que se han discutido en este seminario regional hago una aclaración estoy mirando hacia acá porque ahora estaba aquí rebotando el sol entonces si miro de frente me enceguezco vale muy bien entonces no es que tenga una preferencia hacia acá sino que vale muy bien entonces los análisis y las experiencias presentadas en este seminario regional a través de los seis paneles permitieron profundizar acerca de algunos aspectos centrales de las oportunidades y desafíos del envejecimiento por supuesto en estas redes palabras es imposible hacer justicia a la profundidad de los temas tratados pero quisiera destacar algunos de los puntos un primer punto de carácter metodológico es la importancia de las cuentas nacionales de transferencias como herramienta para diseñar y implementar políticas públicas que contribuyan a equilibrar las necesidades de consumo y las posibilidades de generación de ingresos laborales a lo largo del siglo de vida o sea 50 nacionales de transferencias no hay paraíso muy bien segundo punto es relativo a los desafíos asociados al mercado de trabajo que fueron mencionados ahora donde hay siempre más trabajadores en edades avanzadas así mismo en algunos países y sectores de la economía se ilumbra un posible déficit de trabajadores a causa del envejecimiento cuestión que implica una relación mucho más estrecha entre la educación para el trabajo la formación cierto a lo largo de la vida así mismo en el seminario se han destacado los retos de suficiencia cobertura y sostenibilidad financiera del sistema de pensiones y se reflexionó sobre la decisión sexual del trabajo y las crisis de los cuidados los cuidados constituyen un elemento central para el sostenimiento de la vida y es por ello que la CEPAL aboga por avanzar hacia la sociedad del cuidado también de las y los panelistas aprendimos que se debe avanzar en una relativa positiva sobre las personas mayores quienes a menudo son vistos como una carga y sufren diferentes formas de discriminación para avanzar en la construcción de una sociedad para todas las edades es fundamental aportar con una visión transformadora en el envejecimiento y directrices inclusivas para el diseño y la instrumentación de políticas públicas que consideren a las personas mayores como actores activos de la sociedad en otras palabras implica incidir sobre las visiones de futuro implícitas sobre los valores y sobre las capacidades no son solo instrumentos muy bien en los paneles de trabajo se subrayó además la importancia de contar con marcos legales apropiados para garantizar los derechos de las personas mayores la institucionalidad es entonces un referente central de cualquier respuesta política coordinada que permita enfrentar los desafíos y aprovechar las oportunidades económicas del envejecimiento las reflexiones en el diálogo y en el intercambio de experiencias sobre el envejecimiento y la comunidad plateada que se han tenido en este seminario seguramente permitirán actualizar los análisis de la CEPAL y contribuirán a nuestra propuesta de desarrollo inclusivo productivo y sostenible que entre otras cosas se presentará en octubre de este año en el siguiente periodo de sesiones esperamos también que lo discutido durante estos dos días informe la quinta reunión de la conferencia regional sobre población y desarrollo de América Latina y del Caribe que se llevará a cabo del 2 al 4 de julio en Cartagena de Indias en Colombia en el envejecimiento y protección social son uno de los temas abordados en el consenso de Montevideo sobre población y desarrollo aprobado en el marco de la conferencia en 2013 y cabe también comentar que este tema de la articulación intergeneracional es muy relevante en el pacto para el futuro y la cumbre del futuro que tendrán al lugar en septiembre de este año en Nueva York la Asamblea General de las Naciones Unidas muy bien entonces agradecimientos finales observando la importancia de estas alianzas para el desarrollo este seminario organizado por Encelade y Cases y muy gracias a todos Encelade la Dirección de Población de la Cepal ha sido un esfuerzo acumulado en nuestra casa en el cual han colaborado varias divisiones asuntos de género desarrollo social desarrollo económico y desarrollo propio y empresarial y esto hace parte de lo que comentaba ahora Simón nosotros le llamamos en Colombia el CIRITI el TICITITI de la conversación intermulti-transdisciplinaria cierto entonces suma toca pero esa es una prueba muy importante que entre más colaboremos en la casa mejor realmente podemos reflejar lo que significa esta transalidad y esos elementos integrales pero también tenemos la fortuna de contar con otros organizados internacionales como el Banco Interamericano de Desarrollo el BID y la Organización Internacional del Trabajo la OIT a quienes extendemos nuestro total agradecimiento así pues desde la CEPAL permítanos terminar con los agradecimientos especiales en primer lugar a la cooperación alemana que por medio del programa de la Alianza Estratégica entre el Ministerio Federal de Alemania para la Cooperación Económica para el Desarrollo la GIZ y CEPAL en el proyecto de desafíos y oportunidades del envejecimiento poblacional los cuidados y la comunidad planteada hicieron posible la organización de este seminario el Ministerio de Desarrollo Social y Familia de Chile quien en calidad presidente de la Comunidad Regional de Gubernamental sobre Envejecimiento y Derechos de las Personas Mayores en América Latina y en el Caribe impulsa a nivel regional el Plan de Acción Internacional de Madrid sobre el Envejecimiento el Ministerio de Desarrollo Social y Familia constituye un socio clave para la CEPAL en todas las secciones dirigidas al fortalecimiento de las capacidades de los países para responder al envejecimiento muchas gracias sobre todo a las de los panelistas que nos han acompañado en estos dos días de trabajo de manera presencial desde varios países de la región tenemos a Argentina ¿dónde está Argentina? ¿es Brasil? muy bien arriba arriba muy bien Costa Rica perfecto Chile bien México Paraguay Perú ¿qué? y Uruguay correcto muy bien y también debemos decir que hemos tenido 220 personas conectadas ayer y ahora 170 desde 37 países ¿sí? que no sé si son participantes o víctimas del seminario porque han estado día y medio conectados pero creo que sus preguntas y todo han sido bien estimulantes entonces a todos y a todas que han estado les agradecemos por compartir con nosotros experiencia y conocimiento y animar los debates así que a los presentes y las presentes les deseamos un seguro retorno a sus hogares y a las personas conectadas les agradecemos por su tiempo y sus contribuciones finalmente esperamos que las discusiones sostenidas en este seminario permitan aportar al fortalecimiento de las políticas públicas para responder de la mejor manera al envejecimiento en un marco de una sociedad para todas las edades muchísimas gracias y bueno hasta la próxima bueno ser fin se acabó sí sí